La Orquesta Mala, tú eres mala, conquistaste mi corazón, para nada Yo te di mi amor, vacío en mi corazón, diste mi sol y mi religión Mala, mala te vas y no volverás, que por las noches me vas a extrañar Mala, mala te vas y no volverás, que estoy seguro, no me vas a olvidar Mala, mala te vas y no volverás, que estoy seguro, tú me vas a extrañar Lastemaste mi corazón, me ilusionaste y me abandonaste La Orquesta Mala, tú eres mala, conquistaste mi corazón, para nada Yo te di mi amor, vacío en mi corazón, diste mi sol y mi religión Mala, mala te vas y no volverás, que por las noches me vas a extrañar Mala, mala te vas y no vuelvas más, que estoy seguro, no me vas a olvidar Mala, mala te vas y no volverás, que estoy seguro, tú me vas a extrañar Mala, mala te vas y no volverás, que por las noches tú vas a llorar Mala, mala te vas y no volverás, que estoy seguro, tú me vas a extrañar ¡La orquesta! ¡Gracias!